El Vida ha apoyado desde el principio la integración de Mesoamérica, a través de diferentes actividades que han mirado a fomentar su conectividad. Por un lado, el desarrollo de la infraestructura, a través de tanto planes nacionales y regionales de inversión en infraestructura, y por otro lado, a través del fortalecimiento de los servicios de transporte. Por otro lado, el Vida también ha fomentado la facilitación comercial, porque la simplificación de los procesos aduaneros también es clave, junto con el desarrollo de la infraestructura, para que se pueda dar este comercio entre los países. Y finalmente, y este es un desafío que tenemos como región hacia adelante, es una parte más de conectividad desde el punto de vista de la información. Cómo hacer más fácil el intercambio de información entre los países, por ejemplo, tanto desde el punto de vista aduanero, como desde el punto de vista de gestión de los procesos logísticos, para mejorar también la interconexión económica. A través del proyecto Mesoamérica se impulsan diferentes iniciativas de cooperación. Por ejemplo, se impulsa la cooperación bilateral, la cooperación multilateral y la cooperación sur-sur. Estamos viéndonos como un todo como Mesoamérica. O sea, no se está viendo cada país individual. Por tanto, las desigualdades que hay en los países miembros de la región, al ser ellos parte, ¿verdad?, como un todo, de un mecanismo de cooperación regional como el proyecto Mesoamérica, hace que esas desigualdades se minimicen un tanto. Tenemos dos países fuertes, el cual es México y Colombia, de nuestro lado, ¿verdad? Y ellos, por compartir buenas prácticas, ¿verdad?, a través de nuestros talleres regionales que realizamos, estamos siguiendo el ejemplo, digamos, de nuestros hermanos mayores, ¿verdad?, en el tema de integración en la región. Y esto hace que no se vea tal cual una desigualdad, sino más bien que el enfoque del desarrollo viene a ser integral y regional. En Mesoamérica es interesante todo el movimiento que ha habido en relación a la integración aduanera. Los temas no se resuelven 100%, porque hay una fracción de mercancías que siempre va a ser sujeto de control, pero más bien a los operadores logísticos del Salvador se abre la oportunidad de consolidarse como operadores regionales, por el mismo hecho de que ellos están como en un punto en el territorio donde pasan mucho de los flujos que están de tránsito entre uno y otro país, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué retos se le abren esas oportunidades? Los retos son más bien del tipo anticipación de esas oportunidades, o sea, cómo deben ellos adaptarse tecnológicamente para aprovechar esas oportunidades y cómo los países deben responder generando facilidades para superar las barreras de entrada a un negocio que está muy incipiente. En la región, ahora el gran reto es aprovecharlo de una nueva aduanera para abrirle espacio a nuevos operadores que no repitan el esquema, sino que se adapten más bien a las necesidades de los pequeños y medianos exportadores que responden a todas esas, o que han surgido como respuesta a todas esas grandes iniciativas de diversificación de exportaciones. Lo que implicaría es que los gobiernos creen las condiciones, como puede ser, por ejemplo, facilitar el surgimiento en zonas de actividad logística, en las cuales se les reduzcan las barreras de entrada a los operadores. Yo creo la zona de actividad logística y este señor tiene que ir para instalarse, lo único que tiene que pagar es un alquiler por el espacio. Pero eso hay que hacerlo de forma inteligente y monitoreando el mercado. La intervención de los gobiernos ya tiene que ir un poquito más allá, o sea, tiene que ir más allá de simplemente decir vamos a hacer los puertos, que es un poco la tendencia, ahorita vamos a consolearnos como hub en los puertos, tienes que mirar más aguas adentro, ¿no? O sea, tienes que ver las zonas logísticas desde el origen, o sea, cómo le crea uno plataformas de apoyo a esos pequeños productores y en las ciudades para aprovechar e incentivar esos flujos intrarregionales y con esta gran oportunidad que se abre con la nueva aduanera que básicamente antes impedía la implantación de cualquier esquema de logística de valor agregado sofisticado. En estos momentos hay una explosión de nuevas tecnologías que son muy diversas. En el autotransporte de carga, sobre todo en el tema de los camiones, tiene muchísimo impacto lo que da en llamarse como la telemática, que es donde fundamentalmente se pueden transmitir datos a través de las redes de internet que permiten hacer un seguimiento permanente del estado del vehículo, del conductor y de la carga. La tecnología, obviamente, también impacta sobre los propios vehículos, sobre la forma en que operan, ¿no es cierto? Va a haber muchos impactos. Es como que estamos en un momento de transición. Creo que eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Tal vez la impresión 3D puede tener bastante impacto sobre el transporte reduciendo las demandas. En todo lo que es el control de la documentación también tiene un rol muy fuerte. Hoy esto que se llama el blockchain, ¿no es cierto? Que es una forma de registrar en múltiples computadoras las transacciones, ya está teniendo bastante impacto en la logística. Primero en las grandes empresas y en flujos internacionales, pero poco a poco eso va bajando a otros actores. O sea que creo que hay que ver no solo el impacto que tiene la tecnología en cada modo y en los clientes también, sino en la integración del sistema como un conjunto. A hablar de proyectos de integración regional, lo importante es demostrar que estos proyectos son buenos para la sociedad. Es necesario que los proyectos, por tanto, sean evaluados y sean evaluados con respecto a las mejores opciones desde el punto de vista del proyecto individual de los países que promueven el proyecto de integración regional. Existen varios desafíos a los que nos enfrentamos al hacer esto. Yo diría que son tres. Acceso a datos, tener el expertise para poder hacerlo y disponer de recursos y de tiempo para poderlo llevar a cabo. Es muy importante que quien haga la evaluación lo haga con independencia. Es decir, es necesario disponer de agencias de evaluación independiente, bien a nivel de país o bien a nivel de la región. En relación a los datos, ahora mismo puede ser un problema porque necesitamos identificar tráficos por nacionalidad, para poder identificar quién gana y quién pierde y cuánto por nacionalidad. De esta manera se puede facilitar la negociación y la promoción de los proyectos. El tema de los recursos puede ser costosa la evaluación, pero costosa relativamente cuando hablamos de proyectos que involucran billones de dólares y, por tanto, vale la pena destinar recursos a la evaluación. Por tanto, los proyectos regionales no podemos asumir que por ser proyectos regionales que aparentemente promuevan la integración regional son buenos proyectos. Vale la pena evaluarlos y demostrar que efectivamente son buenos proyectos.